Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo de BlogGamersTV Yo soy Crimen y en este canal seguimos la tendencia de los juegos web 3 desde el punto de vista de Moan, el gamer, ¿saben no? Y hoy venimos calentitos porque traemos un nuevo gameplay de cómo no, un nuevo juego en desarrollo De este título ya habíamos hablado en Versword Habíamos hablado en el vídeo este que te dejo aquí arriba que hicimos un top 5 de juegos blockchain que me agradaban, que me parecían, que me llamaban la atención y este justo salió en esa lista Era uno de los favoritos en ese caso, en ese momento de los que vi y de los que más me llamaba Enversword estaba entre ellos Pero así resumido muy rápido, se trata de un MMORPG ¿Vale? Un juego de rol multijugador masivo online Que para ir rapidito, las características así un poco más especiales que tiene es que no hay pay to win Tiene como un sistema de master y a... Bueno, como si una inteligencia artificial se estuviera encargando de darle vidilla al juego, de plantearte quests y aventuras dentro del juego según la zona donde te encuentras o si estás jugando solo, si estás jugando con gente En fin, como que hay una IA ahí que te pone aventuras en tu camino ¿Vale? Como que el propio juego te mete ahí la chispilla que no está como programado Eso por un lado Y la otra es que el juego ya veréis que gráficamente es relativamente sencillo digamos, aunque es cuco y eso, ahora lo vamos a ver porque vamos a jugar, lo voy a abrir por primera vez ahora, yo todavía no he entrado pero es sencillo porque tiene el objetivo esta gente de que este juego se pueda jugar en cualquier dispositivo ya estés en un ordenador, estés en un portátil en el móvil, en la tablet puedas abrir el navegador porque es un juego que se ejecuta desde el navegador no tienes que descargarlo, que instalarlo no tienes que actualizarlo en ningún momento directamente te vas a la web le das a jugar y puedes jugar eso lo hace muy accesible que es algo que hoy en día se valora mucho por jugarlo en cualquier parte así que tiene, para poder ser un juego web tiene unos gráficos así ligeritos pues resulta que Embers World esta semana, concretamente como tenéis en pantalla martes 18, miércoles 19 de abril tiene una prueba alfa tiene una alfa abierta tiene una demo un early access, llámalo como quieras abierto para todo aquel que esté registrado en la web podéis darle directamente a jugar y participar yo ya tengo mi cuenta tengo mi wallet conectada así que vamos a darle a jugar y vamos a ver que nos plantea este Embers World acompáñame bueno pues vamos allá sin más como nos dicen aquí desde la propia página web de embersworld.com le damos a jugar iniciando sesión con nuestra cuenta ahí está ojo, hay cola, nos encontramos en cola estamos en la posición 822 claro, es el primer día de esta alfa eso sí, las sesiones cuando una vez accedes al alfa la sesión que están haciendo son de 30 minutos puedes entrar tantas veces como quieras pero para dejar la gente para que dejar más gente poder jugar pues te van sacando cada 30 minutos y tienes que volver a hacer la cola si quieres seguir jugando pues nada, vamos a esperar un ratillo voy a contar el tiempo a ver qué es lo que tardan esas 800 personas y nos vemos luego 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1 otra vez y a tomar por culo la cola vámonos para adentro somos todos iguales vale, con el clic derecho me muevo ahí tenéis fíjate, eh, haciendo zoom este soy yo crimen los demás hay muchos que son player que ni siquiera se han puesto el nombre qué ha sido eso bueno, tenemos media hora aquí arriba a la izquierda lo pone time remaining 29 minutos vámonos a hablar con este hombre ya leo hola, leo matar 8 glowbots en el bosque y volver vale start vamos a por los ay, me han dado una espada ya mira, fijaros tengo una espada y un escudo rudimentario mira, peña como baila ahora atacamos con el clic perfecto, lo entiendo vale, vámonos al bosque vamos a hacer la misión directamente a tomar por saco por aquí parece que salimos enteret battle arena hostia, que me estoy pegando con peña, loco cabrones, me han matado vale, gráficos sencillitos pero bueno, apañaos puestos a jugar en el móvil tampoco se le pide mucho más, ¿no? mira, mira, mira estoy mirando mirando cobre voy a guiarme por los sonidos a ver si encuentro mira, mira, mira aquí hay un bicho ¿qué es? un oso, tío yo estoy buscando otra cosa un wall over totter, ¿no? ¿cómo era eso? vaya sonido más raro hace cuando cogemos plantas, ¿no? mira, me ha subido el nivel de recolectar me tengo que me voy a pasar la media hora que tengo de gameplay buscando ese monstruo en teoría por lo que he leído en esta demo alfa de estos dos días hay como cinco misiones variaditas así en plan para hacer diferentes mira, esto es un claw bot estos son los enemigos que hay que matar me acerco le pegamos hola chaval, te acabo de salvar la vida ¿eh? vale, fijaos, ¿veis? aquí están al lado de la ciudad aquí hay otro perfecto hay gente muy chetada por aquí ya bueno, en cualquier caso hemos encontrado los claw bots que son estos de aquí claw bots y matando cinco estamos lo primero que hacen es saltar bastante predecible el impacto dan mucho espacio y me los bajo a ataque básico porque no sé usar las habilidades me voy que me matan me voy que me matan está aquí todo el mundo usando las habilidades y yo por mucho que uso el 1, 2, 3, 4 no me funcionan vale, eso es un normal lo estaba escribiendo en el chat ¿era esto? ¿era esto por lo que no me funcionaba? efectivamente eso es un normal confirmamos vamos ahora que puedo a usar la habilidad con esta habilidad fijaos puedo hacer un salto yeah not bad fijaros Dios que maravilla me gusta ahora si que hemos matado ocho venimos aquí hola Leo subimos de experiencia siguiente vale este es el menú del personaje esta es la equipación que tenemos en la O tenemos un menú como de habilidades hay habilidades de crafting que de momento no hemos usado slay Poo to the northeast and then return to Chris kill Poo ah tengo que matar un oso el oso Poo vamos a ver donde está el oso Poo me quedan 13 minutos de gameplay y el oso Poo literalmente no se donde está al noreste vale pues vamos a ver este es el oso Poo mira el oso Poo hola Poo para matar a este te cagas ahí estamos rueda 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 salto no no oh me mató tío pues nada respawn y aquí no ha pasado nada oye pues no está fácil matar al oso Poo otra cosa es que tengamos el bollo de darle la hostia final le he dado la hostia final me llevo la kill chavales vaya robada les he metido collect rewards vale ya tengo la carta de recomendación y toda la pesca aquí ya hay varias misiones fijaros a ver deliver letter of recommendation to Rashi Harping the capital vamos a la capital la ciudad está completamente vacía aquí no tenemos no hay visitantes esto está mucho más tranquilo que el pueblo ese de locos tío que está todo el mundo ahí como loca y aquí tenemos a Rashi mira te vamos a dar aquí la carta de recomendación cobramos la recompensa y esta mujer ya nos da más objetivos me quedan 7 minutos creo que va a ser suficiente para hacernos una idea de lo que de lo que trae este Embersword está curradillo el o sea para ser un juego ligero para poder jugarlo en cualquier lado en el móvil y tal están bien escogidos los colores así que por ejemplo tenemos una tienda y esta mujer tiene aquí un horno esto está animado todo está animado los tubitos hay como vidilla puedes ampliar la cámara se ve bastante bien puedes interactuar con muchas cosas ya tienen bastantes funciones ya habilitadas y el objetivo del juego pues es eso al final es un juego con economía propia con objetos propios y haciendo quest matando bosses etc conseguirás objetos que son NFTs que son de tu propiedad y que podrás administrar al final ese es el concepto de los juegos web 3 evidentemente esto es una alfa le queda mucho todavía pues de personalización aquí podemos ver las skills que las vamos subiendo de nivel tenemos competencia con espadas habrá magias habrá ranget recolector talador minero y luego pues de crafteo se podrán hacer varias cosas incluso cocinar alquimia crear armas armaduras creo que como alfa está bastante decente se puede disfrutar hay varias cosas que hacer varias misiones el límite de tiempo es el que es y habiendo cola pues igual no apetece volver a entrar pero como alfa para probar el juego para ver que es lo que va a atraer y tal está bien es un juego que quizás lo que más me mola de él es que se pueda jugar en el móvil o en la consola portátil esta que tengo por ejemplo poder jugarlo aquí en esta consolita pero si se pudiera jugar con mando pues estaría genial por eso porque te digo poder jugarlo en el móvil donde estés irte a hacer alguna mazmorra en algún rato libre conseguir alguna algo de equipo craftearte alguna cosita e ir avanzando es un juego un MMORPG web 3 y portátil es lo que más llama la atención de este título se nos ha acabado la sesión de 30 minutos en el caso de que quisiéramos seguir jugando pues tendríamos que someternos de nuevo a la cola a ver cuánto sería ahora por ejemplo la cola si le diéramos a jugar de 722 gente hasta aquí el gameplay de Ember Sword otro juego otro alfa probada en este canal ya sabéis que vamos catando cositas a ver hacia dónde apuntan las iremos siguiendo es un juego que voy a seguir que vamos a ver hacia dónde va y cuando salga alguna versión final o más avanzada pues volveréis a ver contenido en este canal al final se trata de eso de probar cómo van esos proyectos hacia dónde van tirando ir catando ir cogiendo experiencia hasta encontrar nuestro sitio encontrar el juego donde podamos divertirnos donde nos lo pasemos bien y además tengamos la propiedad de nuestros activos en el juego nuestros logros que saquemos frutos de ahí y que esas mecánicas web 3 que tan buena pinta tienen pues den sus frutos estén bien implementadas y sean divertidas hasta aquí el vídeo de esta semana gente volvemos la semana que viene con más contenido muchas gracias por llegar hasta el final y deja un like no te vayas sin dejar un like suscríbete a este canal para no perderte más contenido sobre esta aventura en la blockchain nos vemos en la próxima gente y adiós ¡Suscríbete al canal!